TIGRE VISIÓN Yo creo que pegamos en el momento justo, cuando ellos nos hacen el empate ya se venían, creo que fue un partido intenso de los dos, los dos hicimos un gran fútbol y bueno, nada, pegamos justo en el momento justo y lo tuvimos ya resultado. Gonzalo, ¿se dio el partido que había planteado el técnico Martínez en la previa? Sí, prácticamente siempre lo que él nos dice pasa, así que nosotros le creemos en el sentido, sabemos que el partido es por el lado que él nos dice, así que sabíamos que iba a pasar esto. Gonzalo, ¿cómo preparó Diego el juego aéreo de estudiantes que siempre tiene esa virtud, el conjunto de la plata? Sí, bueno, nosotros tratamos siempre de neutralizar, pero sabemos que ellos son buenos y a veces te ganan en altura, te ganan en fuerza y contra eso a veces mucho no se puede hacer más que chocarlo antes, nada más. Gonzalo, ¿cómo se recibieron físicamente? Porque fue una pretemporada muy intensa y desde noviembre que no jugaban, pretemporada y salir a jugar allá a fines de enero, pienso que vi muchos jugadores cansados, no solo de Tigres sino de ellos. Bueno, creo que es normal, creo que el ambiente estaba pesado también, fue un partido intenso también, creo que de los dos equipos hicimos un esfuerzo muy grande, ellos fueron también muy bien, fue un gran partido y bueno, por eso se habrá notado el cansado. Gonzalo, decidiste renovar en Tigres, recién en la conferencia de prensa Diego Martínez hacía hincapié en la fortaleza del grupo y que muchos jugadores, a pesar de tener ofertas, decidieron quedarse en el matador. ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo lo ves al grupo? Bueno, al grupo lo veo bien, creo que, bueno, por suerte nos hemos quedado en la base que estaba en el pasado, han venido refuerzos de esterarquía que, bueno, obviamente se armó un gran plantel para pelear todo lo que viene, que es la Copa, la Copa Argentina y el campeonato y, bueno, la verdad que este grupo siempre lo caracterizó a nosotros, estar siempre fuerte y por eso se llama donde se llama. Diego Martínez dijo que la vara está alta, ¿para qué está Tigres o qué es el objetivo que están buscando, que buscan ustedes, que hace mucho tiempo están en el matador? Bueno, esto como en todos lados, uno busca superarse siempre, obviamente que queremos mejorar lo que hicimos el año pasado, es un sentido común que tenemos todas las personas, así que, bueno, ojalá que este año podamos elevar esa vara que dejamos el año pasado y poder afrontar las competencias que tenemos de la mejor manera. Gracias, Gonzalo. Gracias. Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión. Gracias.